hola a todos hoy voy a filmar vídeo sobre un router linksus un router para distribuir internet en casa en locales oficinas de trabajo es un muy buena marca esto router linksus por eso voy a mostrar cómo está y cómo configurarlo acá atrás tenemos un botón reset es botón para resetear en estado de fábrica si alguien quiere resetear si por ejemplo antes estaba configurado y no sabes contraseña y quiere configurar puede apretar para y tener 60 segundos apretado o varias veces apretar tocar botón y resetear así por lo menos cuando bueno está enchufado en la excesidad acá tenemos una entrada de cable de red donde entra internet después del modem y acá tenemos cuatro salidas para switch o para pc directamente con cable para tener internet ya distribuida esto una entrada de electricidad que tiene su electricidad que conectas a 220 y tenemos dos antenas para distribuir internet por wifi ahora voy a mostrar cómo configurarlo seguridad de este router para usar bien normal seguro y bueno pero primero hay que conectar hasta una computadora bueno hay que conectar electricidad 220 y un cable por lo menos antes de todo conectar un cable entre cualquier esta salida alguna computadora donde vamos a configurar bien ahora voy a explicar cómo configurar router que ya está conectado con un cable nada más con una pc de donde voy a usar para configurar este router abro internet explorer o algún otro navegador de internet y ahora no está conectado internet a router pero bueno nosotros vamos a conectar router solo sin internet después solo conectamos cable de entrada y ya conectamos cable de entrada y ya internet va a estar bueno cuando abres no vas a ver ni una página porque todavía no está configurado arriba donde tenemos barra de direcciones tenemos que poner ip address de router que tenemos predeterminado de fábrica viene 192.168.1.1 y enter apretamos ahí nos sale ahí nos sale a ver ahí nos salió ahí nos salió pero quería salir salió no me pidió contraseña si usted pide contraseña porque a mí ya está guardado puede poner admin como contraseña y admin como nombre de usuario y entra porque es predeterminado predeterminado router tiene esta contraseña viene de fábrica por eso te va a pedir ahora voy a mostrar en otro navegador que por ahora no tiene guardado contraseña para que usted puede ver que si es esto usamos internet explorer por ejemplo voy a meter por acá internet explorer y voy a mostrar con internet explorer 192 168 1.1 entrada y ahí pide para poner nombre de usuario y contraseña ponemos admin lo mismo en contraseña podemos poner admin y apretamos ok y como usted puede ver entramos directamente a la configuración de links router que principalmente tenemos que configurar es primero contraseña la misma contraseña acá donde dice administración para entrar en router esto sacamos acá también sacamos todo que está escrito y ponemos nueva contraseña cualquiera que usted quiere poner es principal contraseña para después entrar en router por ejemplo voy a poner cualquier otra repetimos contraseña tenés que acordar acordar esta contraseña o anotar algún papel para no perder el esfuerzo y abajo dice sabe ahí ya sabe y pide poner nueva contraseña ponemos nueva contraseña ok y si si está bien nos deja dice que está todo perfecto y nos deja a continuación ya entramos con nueva contraseña voy a usar otro navegador voy a actualizar página acá acá en este navegador también me pide contraseña entonces ponemos admin y ponemos nueva que yo uso usted pone que usted dirigió segundo acá arriba acá arriba elegimos qué configuración tenemos de entrada de internet o normalmente es automático podemos dejar normalmente viene automáticamente configuración de internet y router toma ip que da proveedor de internet si es tienes un ip fijo cambias a estático y pones ip fijo si es powerpoint para llamar por línea de teléfono cambias y metes datos de nombre de usuario y contraseña de datos para entrar en internet por teléfono pero normalmente acá por lo menos en buenos aires en argentina es automático digamos después tenemos que acordar en esta punta donde dice 192 268 1 que es ip de este mismo router de configuración si tenemos alguna red diferente podemos cambiar pero tenemos que acordar podemos cambiar datos de red que va a estar después de router acá por ejemplo también digamos cuánto pc va a estar conectado a través de router ponemos por ejemplo 50 o 100 computadora va a estar a través de router elegimos este número acá bien después elegimos horario zona horaria por ejemplo buenos aires elegimos menos 3 y para que router calcule bien cuándo está y qué tiempo tiene y todo esto qué horario tiene digamos y en qué zona horaria está para trabajar correcto por ejemplo acá más correcto es brasil o buenos aires tiene el mismo horario y siempre sabe es principal porque tiene mucho pero principal es esto después wifi apretamos acá wifi en esto en esto puede cambiar el nombre de la red que quiere usar por ejemplo mi red de casa pedro cualquier nombre que gusta puede poner y sabe ese fin predeterminado viene con nombre de linksus que tiene de fábrica y principal acá seguridad seguridad de wifi predeterminado dice y sabe no está no tiene seguridad entonces todos sus vecinos que está alrededor de 100 metros pueden navegar usando su internet tenemos que cambiar elegimos por ejemplo como primitivo vpa y ponemos una contraseña puede poner números números de su teléfono números de su celular o cualquier otra contraseña que usted usa puede elegir por ejemplo otro vpa2 personal y más seguro más seguro y elegir una contraseña por ejemplo cualquiera que se interesa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cualquiera o números y letras combinado uno y sabes entonces a partir de ahí principal principal cosa ya va a estar configurada entonces ya va a estar configurada entrada de internet automático ya va a tener su red con su nombre que eligieron y su contraseña de wifi que eligieron una contraseña de administración de router para que ya puede usar router normalmente como mínimo en mayoría de los casos porque tiene muchas más configuraciones pero es la para más profesionales que tiene servidores eh y todo esto pero para casa para unos casos comunes para oficina bastante con configuraciones que yo explique es entrada de internet esto después eh su línea de wifi su nombre y seguridad de wifi y administración para reconfigurar el router en este video quería explicar eso por eso chao y hasta el próximo video